hola hola mi gente cómo están yo espero se encuentren súper súper bien y aquí venimos con un nuevo vídeo este vídeo se trata de mostrarles esta belleza que tenemos por acá vean esos árboles que preciosos se ven con esos hermosos colores así que vamos a dar un recorrido por acá yo espero disfruten de este vídeo así como yo disfruto verdad de ver tanta belleza a nuestro alrededor y también es una felicidad para mí verdad poder compartir con ustedes a través de mi canal en youtube así que les doy la bienvenida y vamos a comenzar y les presento quien anda aquí conmigo que es mi hermosa hija mayor hola aquí la hija mayor y espero que disfruten el recorrido y vean comenzamos por acá vean qué hermosas florecitas que encontramos por acá vean qué bonitas no sé qué tipo de planta será esta se ve preciosa hermoso ese color moradito verdad muy muy lindo y es que vean qué precioso paraíso que tenemos por acá vean esos árboles tan hermosos ese color amarillo precioso me encanta me encanta venir a dar estos recorridos por acá porque esas hojas vean de todos colores que vemos por acá hermoso hermoso todo y vean qué precioso ahí hemos estado sentadas con mi hija vean qué bonito se ve aquí verdad para venir a leer un libro o a platicar con nuestros hijos a conversar un rato por acá es hermoso todo vean qué bonito aquí para dar una caminata temprano por la mañana verdad aquí bajo los hermosos árboles vean qué precioso vean qué hermoso se ve ese árbol con esa enredadera ahí en el tronco vean qué bonito se ve y vean allá va mi hermosa hija allá va dando un paseo por ahí es que el clima está bien bien delicioso este día este día amaneció el día muy fresco pero no tan frío así que podemos venir a dar estas caminatas por acá por un hermoso parque allá está mi hija vean ahí recibiendo el solecito mi mariposa le digo yo la mariposa más hermosa del jardín y vean ya muchos árboles ya han botado sus hojitas como pueden ver varios árboles por ahí ya han botado todas sus hojas pero antes de tirar todas sus hojas nos dan este hermoso espectáculo verdad precioso se ve todo por aquí un hermoso bosque es hermoso me encanta venir a este parque a caminar y a disfrutar de de tanta belleza verdad tanta naturaleza que vemos por acá se siente un aire tan fresco por acá y vean por acá todavía hay algunas florecitas vean todo esto estaba lleno de flores y vean ahorita nomás quedaron estas preciosas florecitas y vean hermosas florecitas que todavía hay por acá aunque el frío ya se siente bien fuerte pero vean esas hermosas hortensias están bien bien bonitas y vean por acá vemos un árbol de manzana vean que delicia se ve todo por ahí deliciosas manzanas aquí los árboles de manzana se dan muy muy bien vean deliciosas vean también esta fruta los pajaritos los veo por acá yo creo que es que se andan comiendo esta frutilla por acá qué hermoso se ve ese árbol verla lleno de fruticas que se ve y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es todo lo que hemos traído en este video. Un pequeño recorrido por acá. Un hermoso parque que tenemos aquí cerca de la casa. Y venimos a caminar un rato con mi preciosa hija. Y pues que más verdad poder compartir con ustedes este hermoso paraíso que tenemos acá. Con estos árboles que nos dan esa hermosura en este tiempo de otoño. Así que yo espero hayan disfrutado de este video. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse para más videos futuros. Así que yo me despido. Les mando un fuerte abrazo. Un besito a todas y a todos. Que todos se encuentren muy pero muy bien. Lleno de muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Adiós.